Invitamos a que se acerquen a la pista para el taco y suela y luego vamos a venir con toda la parte cumbia también, eh Los nuevos de la cumbia, los auténticos del chamamé para todos ustedes De Curzu, suena así, vamos Suena el canto, suena la música, suena el sonido, el pañé Porque somos bien curzu cuateño Y te traemos tu chamamé Y comenzamos, comenzamos ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Alcorrión! ¡Alcorrión! ¡Eso es la sensación! ¡Aprenderse las palinitas! ¡Con todo el estilo! ¡Con todo el estilo! ¡Los auténticos! ¡Los auténticos del chamamé! ¡Bueno, que bueno, que bueno! ¡Uy, que bueno, que bueno, que bueno! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Luela,uela,uela, arriba, arriba! ¡L Billie, hay china, generals! ¡Llevantando no a grandes hombre! ¡Nos parentsen! ¡Los auténticos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!